de mano lineal que estábamos viendo ayer, que es el problema que está escrito aquí arriba. Entonces les recuerdo que en vez de un dominio acotado en Rn, que a la P le pedíamos que fuera mayor que 2, y vimos que tenía que ser menor o igual que este exponente crítico, ¿sí? Y luego lo que vimos fue que este problema lo podíamos reducir a un problema de puntos críticos. O sea, de lo que se trata es entonces de buscar, o sea, o de ver si este funcional, que está definido en un espacio de Sobolev, tiene puntos críticos o no. ¿Qué cosa es un punto crítico? Pues un punto crítico es un punto U, ¿verdad? O sea, lo que buscamos es una U con la propiedad de que J' de U en B sea igual a 0 para toda B en B. Eso es lo que quiere decir que la U sea un punto crítico, ¿de acuerdo? Perdón, para toda B en H01. Entonces dijimos, bueno, pues para averiguar si esta función tiene o no puntos críticos, pues lo primero que tenemos que hacer es mirar su gráfica, ¿verdad? Ok, entonces mirábamos la gráfica, o sea, tomábamos una B o una U en H01. Nos fijábamos en la recta, ¿verdad? Toda la pista distinta de cero, nos fijábamos en la recta generada por U. RU. ¿Ok? Este es el origen, digamos. Y entonces, lo que vimos es que si yo me fijo en la función real de variable real definida como J de T U, ¿ok? O sea, si agarro la J y la restrinjo a esta recta, entonces esto como se ve, pues se ve como un medio de la norma de U al cuadrado por T cuadrada, ¿verdad? Menos 1 entre P por la norma de U en LP elevado a la P por el valor absoluto de T elevado a la P, ¿verdad? Y entonces, como estoy suponiendo que la P es mayor que 2, ¿verdad? Pues en el origen gana el término cuadrático y en infinito gana el término que está elevado a la P, ¿de acuerdo? De tal manera que la gráfica de la función J sub U, pues se ve más o menos así. Tiene que quedar simétrica con respecto al origen, ¿ok? Y entonces, pues, restringida esta recta, pues vemos que tenemos tres puntos críticos exactamente, ¿verdad? Uno es el origen, que pues ese no nos interesa porque la solución U igual a cero no nos interesa. Y tenemos otros dos puntos, o sea, en el lado, digamos, positivo de la recta, tenemos un punto que es de la forma T U por U. El correspondiente aquí va a ser menos T U por U, donde la función alcanza su máximo. Entonces, si queremos buscar puntos críticos, pues los tenemos que buscar justamente en el subconjunto que está formado por las T sus U, ¿verdad? Y ese no es otra cosa que el conjunto de las U en H cero uno, las vamos a tomar diferentes de cero porque quedamos que el cero no nos interesa, con la propiedad de que la derivada de mi funcional J en U en la dirección de U es igual a cero, ¿verdad? Si yo tomo la derivada justo en la dirección de U, pues es lo que me va a dar estos puntos de máximo. Entonces, mis puntos críticos van a tener que vivir en este conjunto. Y si lo queremos escribir de manera más explícita, pues este va a ser el conjunto de las U en H cero uno de omega, con la propiedad de que U es distinto de cero, ¿y qué cosa es J' de U evaluada en U? Pues J' de U evaluado en U me queda la norma de U al cuadrado menos la norma de U en LP elevada a la P, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser el conjunto de todas las U distintas de cero, donde se cumple que la norma de Sobolev elevada al cuadrado coincide con la norma en LP elevada a la P, ¿sí? Es ese conjunto. Y entonces ahora lo que queremos hacer es entender este conjunto. Fíjense que si miramos aquí la gráfica, pues como el cero no nos interesa, fíjense que esto ya me está diciendo automáticamente que mi función J no está cotada inferiormente, ¿verdad? Porque esto se va a menos infinito. Y algo que no se ve muy claramente aquí, pero que también es cierto, es que no está cotada superiormente. Porque aquí me estoy fijando en una sola recta, pero si me fijo en todo completito, estos puntos van a ir subiendo de altura, ¿sí? O sea, yo puedo encontrar rectas donde estos puntos de máximo van a tener altura arbitrariamente grande. Entonces, tampoco va a existir el máximo. No existe ni el máximo ni el mínimo. Es decir, este funcional no está cotado ni inferior ni superiormente. Entonces, nos conviene restringirnos a algún subconjunto donde tengamos chance, por ejemplo, de buscar un mínimo o algo así. ¿Ok? Pero entonces tenemos que entender este subconjunto bien. Tenemos que ver que este es un subconjunto bonito. ¿Ok? Y para eso, pues vamos a hablar aquí de subconjuntos bonitos. Entonces, H es un espacio de Hilbert. Y vamos a dar la siguiente definición. Entonces, vamos a decir que un subconjunto M de H es una subvariedad de clase CK, si existe una función F definida en un abierto del espacio de Hilbert. Bien, voy a darles un caso particular de lo que es una subvariedad. En general, el concepto de subvariedad es más general. Pero yo nomás les voy a poner lo que a mí me interesa. ¿Ok? Entonces, una función a los reales. Entonces, van a ser subvariedades de codimensión 1. ¿Ok? Y un punto A en R, de tal manera que, entonces esta O, entonces vamos a poner O abierto en H. Y una función definida en ese abierto. Y un punto con la propiedad de que M es justamente la imagen inversa de A. Es decir, M es una hipersuperficie de nivel de mi función F. ¿Ok? Pero quiero que sea bonita. Entonces, la propiedad interesante es lo que uno llama que A sea un valor regular. Entonces, eso nomás quiere decir que el gradiente de F en X o en U, vamos a usar esta anotación, quiero que sea distinto de cero para todas las U en M. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es la M? Pues la M es una superficie de nivel de mi función F. Pero no cualquier superficie de nivel, sino que lo que quiero es que en cada punto el gradiente de F, ¿verdad?, sea distinto de cero. Que no se anule el gradiente de la F. ¿Ok? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué esto es relevante o por qué nos interesa eso. Pero bueno, entonces vamos a empezar probando. Ah, bueno, déjenme completar una cosa más. Fíjense que como estoy suponiendo que la O es abierta, pues la M va a ser abierta en O, pero quién sabe si se abierta en H, ¿verdad? La M es imagen inversa. Bueno, la F aquí es de clase SK. Por eso decimos que la variedad es de clase SK. Entonces, una función de clase SK. Entonces, en particular es continua, ¿verdad? Entonces, la imagen inversa de un punto es cerrada, pero es cerrada en un abierto. Entonces, quién sabe si se hace cerrada en H, ¿verdad? Entonces, si además tengo que M es cerrada en H, entonces se llama una variedad de Hilbert. Y acuérdense que sí nos interesa mucho trabajar en conjuntos que son cerrados, porque los subconjuntos cerrados de espacios completos son completos. Entonces, queremos que no tenga agujeritos nuestra variedad, pues, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a probar una proposición. Entonces, la proposición dice lo siguiente. Primera cosa. Primera cosa. Bueno, vamos a poner el A. Ok. Entonces, la primera cosa que vamos a probar es que los puntos, que la variedad de Nehari está, bueno, esa va a ser una variedad, se llama la variedad de Nehari, ahorita vemos que sí es variedad, pero lo que queremos ver es que está lejos del origen. O sea, que lo que queremos probar es que para cualquier punto en la variedad existe una constante positiva, de tal manera que su norma es mayor o igual que esa constante positiva. ¿Sí? Entonces, vamos a probar primero eso, que no va y se le pega el origen. ¿Ok? Porque estamos quitando el origen aquí, ¿verdad? Si yo nada más la defino así, pues este es un conjunto cerrado. Pero como le estoy quitando el origen, pues quién sabe si se ha cerrado o no, ¿verdad? Entonces, tengo que tener cuidado con ese detalle. Entonces, va la demostración. Vamos a poner la demostración aquí. ¿Ok? Pues vamos a demostrar ese inciso A. ¿Ok? Entonces, nos acordamos, ¿verdad? Ahora que para las P's, como mi dominio es acotado y la P vive en este rango, entonces tengo la desigualdad de Poincaré. ¿Se acuerdan? Ayer dijimos que teníamos una desigualdad que se llamaba la desigualdad de Poincaré, que lo que me dice es que U sub P, o sea, la norma P es menor o igual que una constante que dependía de la dimensión de la P y del dominio, ¿se acuerdan? multiplicada por la norma de Sol, donde C es una constante positiva, que no depende de uno, más depende de los datos de mi problema. ¿Ok? Y entonces, si yo tomo un... Si ahora supongo que la U está en la variedad de Nehari, pues es distinta de cero, entonces este cuate lo puedo mandar dividiendo para acá. Entonces me queda que C a la menos uno, ¿verdad? Bueno, voy a elevar todo a la P. Voy a elevar todo a la P. Entonces me queda que C a la menos P es menor o igual que la norma de Sobolev elevada a la P dividida entre la norma en LP elevada a la P. ¿Sí? Es una más... Elevo a la P y paso la C dividiendo para un lado y la norma P dividiendo para el otro. ¿Ok? Pero ahora fíjense, estoy suponiendo que U está en la variedad de Nehari. Entonces eso, ¿qué me dice? Me dice esta norma, en LP elevada a la P, es la norma de Sobolev al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda que esto que tengo aquí escrito es la norma de Sobolev a la P menos dos. ¿Verdad? Y le saco a todo raíz P menos dosésima y tengo justamente esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, eso ya me está diciendo que N es un subconjunto cerrado. Entonces, yo digo que más que eso, yo digo que N es una variedad de Hilbert de clase C2. ¿Ok? Digo, ya sabemos que es cerrada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver que es una superficie de nivel, o sea, que hay una función definida en un abierto, que es de clase C2, de tal manera que mi variedad de Nehari es la imagen inversa de un punto y que se cumple esta propiedad del gradiente. ¿Verdad? Bueno, pues, ¿quién es la función? Vamos a probar. ¿Ve? Pues vamos a fijarnos en la función F, que va de la abierta H01 de omega menos el origen en R, que está dada como F de U igual a la norma de Sobole al cuadrado menos U, norma NLP, elevada a la P. ¿Verdad? Pues como ya quité el cero, pues claramente este cuate, ¿verdad? Es justo la imagen inversa de cero. ¿Sí? Entonces, esa primera, y claramente esta función es de clase C2, porque ya probamos que esta es de clase C infinito y esta es de clase C2. Entonces, eso no tengo problema. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues ahora tengo que checar el gradiente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero ver que el gradiente es diferente de cero. Entonces, para ver que el gradiente es diferente de cero, lo que voy a hacer es, voy a fijarme en el producto escalar del gradiente de U, del gradiente de F en U con U. Si yo pruebo que esto es diferente de cero, pues el gradiente tiene que ser diferente de cero, ¿de acuerdo? ¿Ok? Para U es en la variedad de Nehari. Bueno, pero ¿esto qué cosa es? Pues esto es F' de U, ¿verdad? Valuada en U. ¿Ok? ¿Sale? ¿Pero quién es F? Pues F es esta. Y aquí ya calculamos ayer la derivada de este cuate. Bueno, calculamos la derivada de un medio, ¿verdad? Entonces, ¿la derivada quién era? Pues la derivada es, me queda dos veces U, U, o sea, la norma al cuadrado, menos P veces la integral de U a la P menos 2 por U por U. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, la derivada esta, evaluada en B, pues habría que poner B aquí, pero pues como tengo la misma U, me queda eso. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué cosa es? Pues esto no es otra cosa que 2 menos P por la norma de U al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto de aquí es la norma de U en LP elevada a la P, que como estoy en la variedad de Nehari, coincide con esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero esta ya que D que es mayor o igual que un número positivo, entonces esto es 2 menos P por D0, que es estrictamente positivo. Digo, estrictamente negativo, ¿verdad? Ahora, quiero decir, ¿esta es distinta de 0? A ver, sí, vamos a, ¿verdad? Vamos a decir, esto es distinto de 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es distinto de 0 y esto es distinto de 0, y es todo lo que me importa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, mis estimados, este, pues esto es lo que me está diciendo, es por lo tanto, el gradiente de F en U es distinto de 0 para todo U en la variedad Nehari. Entonces, efectivamente, es una variedad. Es una variedad de Hilbert de clase C2, ¿ok? Superlina, ¿ok? Y se llama la variedad de Nehari. Pues porque la inventó el señor Nehari, ¿ok? Y luego, ok, pero ¿cuál es la ventaja de que eso sea una variedad? ¿No? Entonces, esta es la parte importante. Fíjense que uno en topología, en sus cursos de topología seguramente han estudiado el concepto de variedad. Y una variedad es un conjunto que localmente se ve como un espacio euclidiano y que cuando cambio las cartas y la tostada. O sea, bueno, las variedades nacieron así. Este es el acta de nacimiento de una variedad. ¿Qué cosa era una variedad o qué cosa fue originalmente una variedad? Pues fue una restricción bonita para una función que nos interesa estudiar. ¿Y qué quiere decir una restricción bonita? Pues ahí les voy. Entonces, tengo mi variedad y entonces para cada punto de la variedad yo puedo definir el espacio tangente. ¿Verdad? ¿Y quién es el espacio tangente? Pues es el espacio perpendicular al gradiente en ese punto, como ya sé que es distinto de cero, ¿verdad? Entonces, este espacio tangente va a ser el conjunto de las Bs en H con la propiedad de que, si yo me fijo en el producto escalar de gradiente de F en U por U, digo por B, esto es igual a cero. ¿Verdad? Si pienso, por ejemplo, en la esfera unitaria, ¿verdad? En mi espacio de Hilbert, la esfera unitaria está dada por la función F de U igual a la norma de U, digamos, al cuadrado, ¿ok? Para que sea diferenciable en todas partes. Y, digamos, la esfera, pues no es otra cosa que la imagen inversa, la esfera unitaria del 1, ¿ok? Entonces, si yo me fijo en un U en la esfera, pues tienes el espacio tangente, pues uno suele pintar al espacio tangente por aquí arriba, ¿verdad? Pero en realidad el espacio tangente, pues es un espacio vectorial, entonces hay que pintarlo por aquí abajo, ¿verdad? Tiene que pasar por cero, ¿ok? Entonces el espacio tangente es el subespacio vectorial que cuando lo traslado al punto se queda tangente a la esfera, ¿ok? Y eso es todo. Bueno, y dicho en cristiano, acuérdense que esto que tengo escrito aquí no es otra cosa que la derivada de F en U valuada en B, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo es que el espacio tangente no es otra cosa que el kernel de la derivada de F en U que quedamos que era una función lineal y continua de H en R. Entonces es el kernel de esta función lineal y continua. Entonces efectivamente el espacio tangente es un espacio vectorial, ¿no? Entonces eso está muy lindo. Y es un espacio vectorial de codimensión 1, ¿verdad? ¿Qué? La codimensión, pues está dada por el codominio de mi función lineal, ¿ok? Bueno, pero ahora fíjense, si yo fuera física, yo no diría que el espacio, yo no definiría el espacio tangente así, sino yo diría lo siguiente. Yo diría lo siguiente, yo diría el espacio tangente a mi variedad en U va a ser ¿qué cosa? Me fijo en todas las curvas diferenciables que pasan por U y me fijo en la velocidad que llevan ahí en ese punto, ¿sí? Y el conjunto de todas esas velocidades es el espacio tangente, ¿verdad? Un físico lo piensa así. Y entonces yo digo que la definición es la misma, este va a ser el conjunto de todas las sigma primas de cero, donde sigma es una función de menos epsilon epsilon en H, ¿ok? De clase C1, con la propiedad de que sigma de cero es igual a U y sigma de T está en la variedad para todo T, ¿ok? Bueno, resulta que las dos definiciones coinciden y lo que está detrás es el teorema de la función implícita. Entonces el teorema de la función implícita nos dice que definir a la variedad así o definirla como la definimos acá, ¿dónde está? Digo, definir el espacio tangente así o definir el espacio tangente así es exactamente lo mismo. Entonces ese es el teorema de la función implícita, que es un teorema, pues, importantísimo, como todos sabemos. Bueno. Pero entonces fíjense que como les decía yo ayer, siempre conviene poder ver un mismo objeto de dos maneras distintas. Porque si yo veo el espacio tangente así, me queda clarísimo que es un espacio vectorial, pues es el kernel de una transformación lineal. Pero si lo veo yo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventaja tengo? Pues una ventaja que tengo muy maravillosa es la siguiente proposición, que me dice lo siguiente. Me dice, si tengo una variedad de clases C1, que ya no lo voy a escribir. Entonces, si tengo una función J de H en R de clase C1 y U es un mínimo de J en M, o sea, esta función J tiene un mínimo que se llama U en la variedad M, entonces se cumple lo siguiente, se cumple que J' de U evaluado en B es igual a 0 para todas las Bs en el espacio tangente en U a M. No para todas, todas, todas las que viven en el espacio de Hilbert, pero sí para las que están en el tangente. Entonces, esto es lo que me está diciendo, si yo veo al espacio tangente así, lo que obtengo es que los mínimos son puntos críticos, pero sobre la variedad, que no tienen por qué ser puntos críticos en todo el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo bobo, un ejemplo bobo es, agárrense la esfera, que es nuestra variedad más simple, en R3, o en R2, o en RN, ¿ok? Y tomen la función que a cada X, Y, Z, la manda Z, o sea, tomen la proyección sobre el eje de las Z, ¿sí? Pues esa función es súper diferenciable, ¿verdad? ¿Sí? El gradiente, o sea, la derivada en cada punto, pues es 0, 0, 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, esta función alcanza su mínimo aquí, ¿verdad? Pues estoy pensando en la función que a cada punto de la esfera le asocia su altura sobre el piso, o su bajura sobre el piso, si estoy por debajo del piso, ¿ok? ¿Sale? Entonces, para este punto, ¿verdad? Efectivamente yo tengo que si yo me restrinjo el espacio tangente, que ¿quién es el espacio tangente en este punto? Pues es el espacio XY, ¿verdad? Es el plano XY, pues ahí el gradiente efectivamente es 0, porque el gradiente en todo punto es 0, 0, 1, pues es 0. Pero no es 0, pelón, ¿verdad? La derivada, el gradiente de la J, esta es la J, pues nunca va a ser 0, ¿estamos de acuerdo? Estoy pensando J de XYZ igual Z, ¿sí? Esa es mi función. ¿Sí? Entonces, es algo con lo que yo tengo que tener cuidado aquí. Entonces, yo tengo mi variedad de Nehari y yo lo que quiero es, mi tirada, es tratar de buscar puntos críticos sobre la variedad de Nehari. Y lo que se le ocurre a uno es buscar un mínimo, ¿verdad? Como ya sabemos que los mínimos son puntos críticos, pues eso está muy bien. Pero el asunto es que el mínimo no tiene por qué ser un punto crítico de J. Entonces, la siguiente afirmación es que si se cumple que J' de U, ahora estoy hablando de esta J, ¿ok? En B es igual a 0 para toda B sobre la variedad, en el espacio tangente, la variedad de Nehari, entonces J' U es igual, es idénticamente 0, o sea, es igual a 0 para todo B en H0. Y una, un conjunto que, o una variedad que tiene esta propiedad se llama una restricción natural para la J. Entonces, eso me está diciendo que en vez de buscar puntos críticos en todo el espacio, puedo buscar puntos críticos sobre esta variedad. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a probarlo. Fíjense por qué es cierto esto. Bueno, va la demostración. Entonces, la demostración dice... Ok. Fíjense qué es lo que yo tengo. Yo tengo... Bueno, me voy a agarrar un punto, entonces, U en la variedad de Nehari. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo lo que sé es que, como U está en la variedad de Nehari, yo lo que sé es que J' U por U, pues es igual a 0. Así definí la variedad de Nehari. ¿Verdad? Y además la U es distinta de 0. ¿Ok? Entonces, yo tengo que esto se cumple. Por otra parte, ¿qué otra cosa sé yo? Yo sé que J' de U en U por B es igual a 0 para toda B en el tangente. A la variedad de Nehari. Esa es mi hipótesis. ¿Sí? Pero ahora fíjense qué me está diciendo. Ya lo borré. ¡Ah, qué burra! Ya lo borré. Bueno, hace un rato probamos, fíjense que hace un rato probamos los siguientes, ¿se acuerdan? Probamos que cuando yo tomaba mi función esta f, que es la que me define a la variedad de Nehari, ¿verdad? Entonces, y tomaba yo f' de U por U, ¿verdad? Entonces, lo que probábamos es que esto era diferente de 0. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Pero qué cosa es esto? Esto es el gradiente de f en U, U, ¿verdad? O bueno, lo dejamos así como estaba, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo, por lo tanto, U no está en el kernel. No está en el kernel de f' de U, que es la función que me define a la variedad de Nehari. Es decir, no está en el espacio tangente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que esta función, en todos los que están en el espacio tangente, se hace 0. Y en esta otra, que se llama U, que es la que está en la variedad de Nehari, se hace 0 también. Pero esa U no está en el espacio tangente y el espacio tangente tiene codimensión 1. Entonces, tengo que mi espacio de Hilbert se escribe como el tangente más, suma directa, el espacio generado por 1. ¿Verdad? Tiene codimensión 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Pues cualquiera que yo me agarre aquí, ¿cómo lo escribo? Lo escribo como B, más T veces U. ¿Verdad? Donde B vive aquí, y T veces U, pues es un múltiplo de U. Pero ya sabemos que esta se anula en B y se anula en U, pues también se anula en TU. Entonces, se anula en todo el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esta propiedad se le llama una propiedad de transversalidad. Lo que estamos diciendo es que esta no solo es una variedad, sino que es transversal a la dirección radial. Tengo aquí mi espacio de Hilbert, tengo la dirección U, y lo que estamos diciendo es que la variedad de Nehari, si yo me fijo aquí en el espacio tangente, pues el espacio tangente junto con esta dirección generan a todo el espacio. O sea que esta dirección U no está acostada en el espacio tangente. ¿Sí? ¿Sale? ¿Ok? Entonces, eso ya está muy bonito. Siguiente cosa. Vamos a ver que el ínfimo de J sobre la variedad de Nehari es, vamos a llamarlo C0, es estrictamente positivo. ¿Y esto por qué? Porque si yo me agarro una U que viva en la variedad de Nehari, entonces si yo me agarro U, entonces estoy demostrando D. Si yo me agarro U en la variedad de Nehari, ¿cómo se ve J de U? Pues J de U es un medio de la norma de U al cuadrado menos 1 entre P por la norma en LP a la P, pero la norma en LP a la P y la norma al cuadrado son la misma cosa, porque estoy en la variedad de Nehari. Entonces, ¿esto cómo se ve? Se ve como P menos 2 entre 2P por la norma de U al cuadrado. Pero quedamos que la norma de U al cuadrado es estrictamente positiva. Entonces, pues eso es estrictamente positivo para todos los que viven en la variedad de Nehari. Entonces, esto me está diciendo que nuestra pregunta se reduce, bueno, no se reduce, pero una cosa que nos podemos preguntar y que resolvería nuestro problema sería la siguiente. Si usted alcanza J, su mínimo, en la variedad de Nehari, si existe el susodicho mínimo, entonces va a ser distinto de cero a fuerzas, ¿verdad? Porque J de él, pues es un número positivo, ¿ok? Entonces, esto ya me estaría diciendo que tengo al menos una solución no trivial de mi problema, ¿sí? O sea, un mínimo de J en N, pues va a ser una solución no trivial del problema que me interesa. ¿Estamos hasta aquí? ¿Ahí la llevamos? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, y de una vez vamos a poner una afirmación que ya veíamos desde acá, que dice que si U ya de entrada está en la variedad de Nehari, entonces lo que tengo es que J de U es mayor o igual que J de T por U para todo T mayor o igual que cero. O sea, en cada dirección el que está en la variedad de Nehari es el máximo, ¿sí? Entonces lo pongo nada más para que no se nos olvide. Bueno, entonces la pregunta que queremos responder es esta. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues le intentamos, ¿verdad? Entonces le intentamos y el intento va así. Uno dice, bueno, la variedad de Nehari, fíjense que uno lo que hace, ¿cómo la construimos? Me paro en, o sea, agarro una dirección, sigo esa dirección y el punto donde llega a su máximo, el funcional en esa dirección, pues es el punto de la variedad de Nehari. Entonces fíjense que la variedad de Nehari va a resultar ser radialmente difiomorfa la esfera. Entonces la variedad de Nehari topológicamente es una esfera, punto. Pero es una esfera en un espacio de Hilbert de dimensión infinita. Si estuviéramos en un espacio de dimensión finita, pues ya la hicimos porque cualquier función en un compacto, continua en un compacto, pues alcanza su mínimo. Pero esta es una esfera de dimensión infinita. Y la bronca que tienen las esferas de dimensión infinita, por más hermosas que sean, es que no son compactas. Bueno, y eso se va a reflejar ahorita que intentemos demostrar esta afirmación. Entonces vamos a intentar demostrarla. Vamos a intentar demostrar que sí alcanza J su mínimo en N. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a tomar una sucesión en N con la propiedad de que J de UN converja al ínfimo que le llamamos E0. ¿Verdad? Fíjense que, pues además, ya vimos que cuando estoy en la variedad de Nehari, J de UN, pues es UN o UK, pero me tengo que decidir, ¿verdad? N es igual a N es igual a K. Ok. Bueno, este es igual a P menos 2 entre 2P por la norma de Sobolev de UK elevado al cuadrado. O también es P menos 2 entre 2P, porque estoy en Ejari, de la norma de UK en LP a la P. Entonces, lo que estoy diciendo es que la norma de UK al cuadrado converge. Y si converge, pues entonces está acotada. Y si está acotada, lo que estoy diciendo es que esta sucesión, UK, está acotada en H01. Bueno, sensacional, bueno, sensacional, claro, si la variedad fuera compacta o si tuviera yo alguna condición de compacidad, las sucesiones acotadas no tienen por qué tener una subsucesión convergente, ¿verdad? Si yo tuviera una subsucesión convergente, pues ya la hice, ¿verdad? Me fijo en el límite y como la J es continua, pues J del límite va a tener que ser C0 y chan, chan, ya cabe. ¿Ok? Pero no es así. Entonces, hay un invento muy bonito en análisis, que es una noción de convergencia, con la que ustedes tal vez ya se toparon, que es la noción de convergencia débil. Y la noción de convergencia débil se inventó para que cualquier sucesión acotada tuviese una subsucesión convergente en ese sentido débil. Para eso se inventó la convergencia débil. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Entonces, estoy otra vez en un espacio de Hilbert, ¿ok? Entonces, definición, vamos a decir que una sucesión en mi espacio de Hilbert converge débilmente, débilmente, y nomás se le pone una pata a la flecha, débilmente en H, si cuando yo tomo el producto escalar de UK con cualquier V en H, esto converge a UV en R, ¿verdad? Estos son sucesiones de números reales para cualquier V en H. Entonces, esa es la noción de convergencia débil. Y la propiedad linda, bueno, a ver, si mi sucesión convergiese de a debis, si convergiese en la norma de H, pues automáticamente converge débilmente, porque el producto escalar con la V fija, pues es continuo, ¿verdad? Esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Pero al revés, no es cierto. Hay sucesiones que convergen débilmente, pero no convergen fuertemente. No se las platico ahorita, no les doy el ejemplo aquí, porque no me va a dar tiempo, pero si ustedes miran las notas, ahí viene un ejemplo muy, muy lindo de una sucesión que converge débilmente, pero no converge fuertemente. Bueno, pero las propiedades que sí tenemos son las siguientes. Uno tiene la siguiente proposición. Y esta proposición lo que dice es lo siguiente. Dice, si yo tengo que UCA converge a U débilmente, en H, entonces, bueno, yo no puedo decir que la norma de la SUCAS converge a la norma de U, ¿verdad? Eso sucedería si la convergencia fuera la de verdad. Pero en esta convergencia de mentiritas, lo único que tenemos es que la norma de U es menor o igual que el límite inferior, límite, cuando K tiende a infinito, de las normas de la SUCAS. Pero luego, el siguiente cacho, lo que nos dice, es que, si yo tengo que UCA converge débilmente a U, en H, y de casualidad resulta que efectivamente se cumple que el límite de las UCAS, de las normas de las UCAS, es la norma de U, entonces, U, K converge, ahora sí en el sentido usual, a U en H. ¿Cuál es la ventaja de la convergencia débil? Pues la ventaja de la convergencia débil es el siguiente teoremón, padrísimo, que dice, teorema, toda sucesión acotada en H contiene una subsucesión débilmente convergente. ¿Cuál es la ventaja este es un resultado padrísimo? Porque fíjense, ya nos está dando un buen candidato, entonces regresamos para acá. Ya tengo que mi sucesión, esta que agarré, mi sucesión minimizante para J en la variedad de Nehari, es acotada. Entonces, ¿qué me dice ese teorema? Me dice que pasando a una subsucesión que voy a denotar del mismo modo para no acarrear índices y más índices, tengo entonces que si paso a una subsucesión, UK converge a U débilmente en H01. Dios mío. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que yo quisiera probar, ¿verdad? Es que esa convergencia de hecho es fuerte. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero probar. Pero ya tengo un candidato a hacer el límite. Eso es lo que es una cosa muy linda. Entonces, lo que voy a querer hacer es probar que se tiene esta identidad. ¿Sí? Que el límite de las normas es la norma del límite débil. ¿Ok? Bueno. Y para eso necesito otro teoremón chonchérrimo que es un teorema de espacios de Sobolev que dice lo siguiente. Este teorema es un teorema de Relich y con Drasho que dice lo siguiente. Este es el súper teorema. Dice si Omega es un dominio acotado y P vive entre 2 y 2 estrellas pero no es 2 estrellas ¿Sí? Entonces bueno, ya sabemos que el espacio de Sobolev está metido en LP ¿Verdad? Eso ya nos lo decía el teorema de encaje de Sobolev pero lo que nos dicen estos señores es que si quito el 2 estrellas entonces este encaje es compacto. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que toda sucesión acotada en H01 contiene una subsucesión que converge en LP ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjense que esto es una maravilla en virtud de ese teorema pues vamos a quitarle aquí el menor igual y lo vamos a dejar en menor ¿Sí? Y entonces vamos a probar que en esas circunstancias ahora sí con esas hipótesis el teorema J alcanza su mínimo en la variedad de Neha ¿Ok? Bueno entonces tomamos una sucesión minimizante sabemos que está acotada como está acotada una subsucesión converge débilmente y luego por el teorema de Rell y Hicondrasho puedo pasar de nuevo a una subsucesión y lo que tengo es que de una vez la llamo igual que UK converge a U en LP ¿Sí? ¿Sí? Entonces estoy usando para la primera afirmación este teorema y para la segunda afirmación el teorema de Rell y Hicondrasho ¿Estamos? Pero entonces fíjense ¿Qué es lo que esto me dice? Lo que esto me dice es que entonces la norma de UK en LP elevado a la P pues eso va a converger a la norma de U en LP elevado a la P ¿Verdad? Pero yo sé que esta sucesión converge porque eso es lo que dice esto a un número C0 que es positivo ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que yo sé? Pues yo lo que sé es que esto tiene que ser distinto de 0 es decir U es diferente de 0 Entonces ya gané una cosa muy linda allí ¿Verdad? Que es que mi límite débil es distinto de 0 ¿Sale? Y ahora sí vámonos tendidos como es distinto de 0 ¿Verdad? Entonces tengo por aquí mi U que es distinto de 0 pues yo sé que si lo multiplico por un T adecuado caigo en la variedad de Nejar ¿Verdad? Entonces tomo tomo un T sub U positivo con la propiedad de que T sub U multiplicado por U cae en la variedad de Nejar ¿Ok? Bueno Y entonces ahora me voy a fijar en J de T U multiplicado por U Bueno como C0 es el ínfimo de todos y esta está en la variedad de Nejar y pues entonces esto es mayor o igual que C0 ¿Estamos de acuerdo? Tomando bien ¿Ok? ¿Sí? Pero ahora ¿Quién es esto? Bueno ahora esto es igual ¿A qué cosa? Esto es igual a un medio de la norma de T U por U elevado al cuadrado menos 1 entre P por la norma de T U por U en LP elevado a la P ¿Sí? Por definición de J ¿Estamos? ¿Pero ahora qué es lo que yo sé? Yo sé que U es el límite débil ¿Dónde lo tengo? Es el límite débil de esta sucesión Entonces ¿Qué me dice esta propiedad A? Me dice puedo sacar a la T U para afuera no la voy a sacar pero imagínense que ya la saqué y a un medio también Entonces esto es menor o igual que un medio de limín cuando K tiende a infinito de norma de T U por U K elevado al cuadrado que estoy usando esa propiedad de la convergencia débil Y aquí tengo convergencia de A de verdad ¿Verdad? Entonces me queda menos 1 entre P por el límite cuando K tiende a infinito de T U por un K P elevado a la P ¿Estamos? ¿Sí? Estoy usando aquí del lado derecho esta convergencia fuerte y en el primer sumando estoy usando la convergencia débil por eso tengo este menor o igual ¿Estamos? ¿Sí? Bueno Muy bien mis estimados y entonces ¿Qué más podemos decir? Bueno fíjense por otra parte yo sé que esta sucesión de normas de Sobolev converge entonces aquí le puedo quitar el inf porque la sucesión de normas es así como entonces le puedo quitar el inf el límite común y corriente y entonces como el límite de una suma es la suma de los límites pues esto simplemente me queda que esto es el límite cuando K tiende a infinito de J de T U por Uca ¿De acuerdo? No es más que la J pero luego ¿Qué fue lo que pusimos aquí? Lo que pusimos aquí es que si como la Uca cada una de las Ucases está en la variedad de Nehari pues siempre voy a tener que para cualquier T esto es menor o igual que J de Uca entonces esto es menor o igual que el límite cuando K tiende a infinito de J de Uca y así en la T pero la Uca era una sucesión minimizante luego entonces esto es C entonces ¿Qué es lo que estoy diciendo? que todas las desigualdades son igualadas ¿Estamos de acuerdo? ahora fíjense este vamos a ver un colorcito que la Uca ya no un colorcito yo lo que sí sé es que este sumando es exactamente igual a este ¿verdad? porque aquí sí tengo convergencia fuerte en LP entonces ¿eso qué me está diciendo? pues me está diciendo entonces este es igual a este ¿verdad? o sea lo que he probado es que entonces se tiene que el límite de las Uca cuando K tiende a infinito es esto es igual a la norma de U y entonces ¿qué me dice esta afirmación de acá? me dice yo tengo que Uca converge débil tengo que las normas convergen de adevis entonces pues mi sucesión converge ¿ok? entonces la conclusión a la que llegamos vamos a borrar aquí llegamos a la conclusión de que por lo tanto Uca converge a U en norma en H01 de omega pero la variedad de Nehari es cerrada ¿verdad? entonces por lo tanto U va a estar en la variedad de Nehari y eso lo que quiere decir es que esta T U tiene que ser igual a 1 ¿verdad? entonces por lo tanto T U tiene que ser 1 ¿ok? ¿sí? y luego pues como el funcional está definido en términos de la norma pues lo que tengo entonces es que J de U va a ser igual a C0 es decir el mínimo se alcanza ¿estamos? ¿sí? bueno ahora vamos a reflexionar un poco sobre lo que hicimos ¿verdad? fíjense que bueno que hay muchas cosas que podemos decir entonces una cosa que podemos decir es que fíjense que ya llevamos 3 días resolviendo 2 problemas y esos 2 problemas nos han llevado a estudiar un montón de conceptos y a ver un montón de resultados de análisis de análisis o de topología diferencial si quieren a la hora que hablamos de variedades ¿sí? entonces estos problemas que son modelos reales que vienen de la física ¿verdad? bueno estos son modelos pero hay problemas muy parecidos que aparecen como modelos en la física nos han llevado a nosotros a tener que desarrollar toda una teoría matemática para poder probar que tienen solución fíjense que cuando un físico o un biólogo o cualquiera se plantea un modelo lo primero que nos tenemos que preguntar es si ese modelo tiene solución porque si no el físico se está haciendo pato ¿verdad? nos puede plantear una ecuación requete bonita pero pues si esa ecuación no tiene solución pues no hay nada que hacer ¿no? entonces la primera cosa que uno se tiene que preguntar es ¿tiene solución ese problema? ¿tiene solución esa ecuación? y fíjense que esa es la única pregunta que nos hemos planteado aquí si este par de problemas que hemos estudiado tienen o no solución y nomás para ver si tienen o no solución hemos desarrollado una cantidad de cosas y hemos hablado de espacios de Hilbert y de espacios de Sobolev y de variedades y de convergencia débil y de no sé cuánta cosa ¿verdad? entonces el análisis surge por necesidad es una teoría hermosísima que surge por la necesidad que le impone la realidad de tener un fundamento sólido para tratar este tipo de problemas es el primer primer comentario segundo comentario es pues aquí nos quedan abiertas como una infinidad de preguntas ¿verdad? entonces ¿qué es lo que hemos probado hasta ahorita? lo que hemos probado hasta ahorita es que nuestro problema este bajo las hipótesis que pusimos tiene solución ahora el problema que tratamos en la primera clase tenía solución única ¿verdad? entonces algo que nos podemos preguntar aquí nosotros es si es única o no ¿verdad? y resulta que no entonces comentarios nomás para que se animen a seguir ya no voy a hacer yo más nada ya nomás voy a comentar comentarios comentario uno este problema con estos datos ¿sí? tiene una infinidad de soluciones pero no solamente tiene una infinidad de soluciones sino que la norma de Sobolef de esas soluciones y por lo tanto la norma LP se va a infinito ¿sí? entonces hay una sucesión de soluciones cuya norma tiende a infinito ¿sí? en LP o en en donde quieran ¿ok? ¿y eso cómo se prueba? bueno pues eso se prueba usando una teoría que nace por ahí en los años 30 del siglo pasado o sea hace como 90 años 80 90 años que es que la introducen dos científicos soviéticos Listerny y Schneidelman y ellos la observación que hacen es la siguiente fíjense que aquí nosotros lo que dijimos es las soluciones de mi problema son los puntos críticos de mi ecuación digo de mi funcional J sobre la variedad de Nehari y nos limitamos a encontrar el mínimo ¿no? pero pues a lo mejor tiene más puntos críticos pues ¿no? y el asunto que lo que ven Listerny y Schneidelman es que si su variedad es muy complicada o sea la complejidad topológica de la variedad les va a producir puntos críticos entonces aquí es donde la topología entra de lleno pues por ejemplo para probar resultados de multiplicidad y este es el origen de la topología algebraica porque Listerny y Schneidelman introducen un invariante que se llama la categoría de Listerny y Schneidelman y para calcular ese invariante o para probar los resultados que permiten usar ese invariante para probar una infinidad de soluciones se usa la topología algebraica que al principio se llamaba teoría de invariantes entonces muchas cosas muchas ramas de las matemáticas que se desarrollan durante el siglo XX tienen su origen en este tipo de preguntas ¿ok? bueno segunda cosa bueno aquí pusimos dos hipótesis una le pedimos al dominio que fuera cotado dos le pedimos a la P que fuera estrictamente menor que el exponente crítico y eso tiene que ver con este teorema de Relich con Drashoff ¿sí? este teorema no vale si quitan cualquiera de esas dos hipótesis bueno sin embargo esta ecuación es muy interesante estudiarla por ejemplo en RN o sea estudiar la ecuación así tal cual la pusimos ahí ¿no? y buscar soluciones ahora que vivan en H1 de RN pues este es un problema que es muy interesante en física esa ecuación en RN se llama bueno sus soluciones son estados estacionarios de la ecuación no lineal de Schrödinger ya nomás decir Schrödinger le suena que debe ser importante entonces las soluciones de esta ecuación describen eso describen estados estacionarios de la ecuación no lineal de Schrödinger que aparece en distintos problemas de la física entonces uno se puede preguntar pues aquí que pasa ¿verdad? y el asunto está en que fíjense que aquí realmente lo que probamos es que si yo tomo una sucesión empezamos así dijimos agarramos una sucesión minimizante ¿ok? y entonces lo que probamos es que esa sucesión minimizante contiene una subsucesión convergente ¿verdad? fue lo que acabamos probando por aquí ¿sale? en este caso no se va a poder hacer eso porque imagínense ustedes que tienen una solución ¿ok? entonces un asunto que ocurre aquí es que si u es solución entonces si yo me tomo cualquier punto en rn y considero la función la voy a llamar u sub xi que no es otra cosa que tomar a la u y trasladarla o sea esta la defino como u x menos xi pues se tiene que esta también es solución porque este problema es invariante bajo traslaciones si la u es solución esta función también es solución entonces por cada solución que tengan van a tener toda una copia de rn de soluciones ¿verdad? y rn no es compacto entonces no va a haber modo de que si ustedes agarran una una u que es solución y hacen viajar a estos puntos toman puntos xica que se vayan a infinito pues ahí van a tener un ejemplo de una de una sucesión de funciones que converge débilmente a cero pero que no converge fuertemente ¿si? entonces pues no puedo no puedo aplicar esta receta para probar la existencia de soluciones y bueno un primer resultado respecto a este problema es un resultado de Strauss que dice no me voy a fijar en todas las soluciones sino no más en aquellas soluciones que son radialmente simétricas o sea que nada más dependen de la distancia al origen o sea que son constantes en cada esfera concéntrica concentro en el origen ¿si? y entonces así se evita la bronca de las traslaciones ¿verdad? entonces evitándose la bronca de las traslaciones construye una solución pero a los físicos les gustan las soluciones esas que les llaman estados fundamentales que son las que tienen mínima energía y entonces no es hasta que aparece por allí Pierre-Louis Lyons que en un par de papers fundamentales como de 1984 por allí diseña un método que se llama el método de compacidad concentrada que permite probar que esas soluciones que había obtenido esa solución radial que había obtenido Strauss efectivamente es un estado fundamental y eso abre además la puerta pues para tratar un montón de problemas entonces un asunto aquí que es delicado es este asunto ¿verdad? este es un resultado de compacidad este nos está diciendo este operador es compacto y lo que yo les estoy diciendo es si aquí en lugar de Omega ustedes ponen RN este operador ya no es compacto y la vida se complica montones lo cual dicho sea de paso pues es fantástico ¿no? porque digo a todos los a los matemáticos en particular y a los científicos en general pues lo más importante es tener problemas lo más importante no es resolver los problemas lo más importante es tener problemas ¿sí? porque si no tenemos problemas no tenemos chamba ¿no? así de fácil ¿no? y lo bonito es tener un problema y que a él está uno pensando y que cómo le hago y que qué se me ocurre ¿no? si no tiene uno problemas pues no hay chamba pues ¿no? entonces eso es algo entonces eso es con respeto entonces fíjense que aquí la pérdida de compacidad se pierde porque este problema como les decía es invariante bajo traslaciones y el grupo de traslaciones no es un grupo compacto el grupo de traslaciones pues es RN que no es compacto ¿ok? bueno entonces ese es el ese es el meollo de esta situación bueno en fin hasta ahí dejamos el breviario cultural déjenme ahora pasar al asunto de el exponente crítico que me preguntaba Carlitos ayer entonces quiero decir algunas palabras respecto al exponente crítico en el caso del exponente crítico lo que es muy lindo ¿verdad? o sea entonces la tercera cosa sería vamos a suponer que estoy en un dominio acotado o no acotado me da igual pero que p es ahora justo el exponente crítico de Sopro ¿ok? entonces allí todo iba muy bien hasta que llegamos a este resultado ahí dijimos ya el exponente crítico ya no y resulta que y también les había comentado ayer que en la desigualdad de Sobolev ¿verdad? les recuerdo que la desigualdad de Sobolev decía que para toda fi de clase sea infinito con soporte compacto hay una constante que depende no más de la dimensión de tal manera que esta identidad se cumple para todas ay perdón este ya le había ya le cambié de nombre para toda fi de clase C infinito con soporte compacto NRE ¿verdad? creo que así la escribimos ¿ok? y yo les dije el exponente crítico es el único si yo aquí en lugar de poner dos estrellas pongo cualquier otra cosa no van a poder encontrar una constante que les sirva para todas las funciones y eso es por lo siguiente fíjense porque el asunto es el siguiente si yo tomo cualquier número épsilon positivo ¿sí? y ahora voy a definir como épsilon a la dos menos N entre dos por fi de X entre épsilon ¿ok? pues resulta que para cualquier épsilon que ustedes agarren la que se les pegue la gana es muy sencillito probar eso es nomás el teorema de cambio de variable que la norma dos estrella de fi coincide con la norma dos estrella de fi épsilon y la norma de gradiente de fi en L2 coincide con la norma del gradiente de fi épsilon en L2 ¿ok? pero eso nomás ocurre para dos estrellas porque si ustedes hacen la cuenta aquí lo que tengo ¿verdad? si yo a este si ustedes hacen el cambio de variable ¿verdad? lo que les queda aquí sería el determinante sería un 1 entre épsilon a la N ¿verdad? y si ustedes lo ponen aquí entonces habría que poner una N acá pero ese es 1 entre dos estrellas el determinante elevado a la 1 entre dos estrellas ¿sí? entonces eso es justo justo el cambio de variable se los da para ese exponente y punto no hay ningún otro que les funcione entonces fíjense que aquí lo que estamos diciendo bueno aparte si estamos en RN pues tenemos las traslaciones también ¿no? entonces este problema este esta desigualdad esta desigualdad es invariante bajo traslaciones y es invariante bajo dilataciones y de hecho es invariante bajo transformaciones conformes bajo transformaciones de medios ¿ok? ya no ya no les complico aquí más la vida pero entonces eso hace que eso es lo que hace que aquí se pierda la compacidad ¿por qué? porque si la fí resulta ser una solución pues todas estas compañeras van a ser soluciones ¿verdad? entonces otra vez tenemos un continuo ¿verdad? que ahora es de dimensión N más 1 de soluciones por cada solución que demos ¿ok? entonces eso hace que pues no tengamos no tengamos compacidad pero ahora fíjense la cosa que es muy linda es que justamente el hecho de que de que para este exponente este tipo de problemas sean invariantes bajo transformaciones conformes es lo que hace que sean utilísimos en geometría en geometría hay una bola de problemas que están muy de moda que son muy importantes por ejemplo hay uno que se llama el problema de Yamabe y el problema de Yamabe va así ustedes se agarran una variedad con una métrica rimaniana ¿ok? y entonces esa métrica rimaniana pues produce una curvatura en la variedad produce una cierta curvatura escalar y entonces los geómetras se preguntan bueno ¿puedo encontrar una transformación conforme de mi o sea que preserve ángulos pues de mi variedad en sí misma de tal manera que la curvatura escalar sea constante ese problema se expresa como una ecuación de este tipo claro sobre una variedad ¿sí? y justamente el exponente que aparece es el exponente crítico porque es el que preserva toda esa estructura conforme que está que es inherente a nuestro problema ¿sí? entonces lo que lo que es una desventaja aquí porque no nos permite resolver el problema fácilmente pues para los geómetras es una ventajísima porque les permite plantear ese problema geométrico en términos de una ecuación diferencial ¿no? y ese ese problema de Yamabe tiene una historia muy bonita porque Yamabe dice no pues sí sí se puede y entonces publica un paper por ahí en 1961 algo de ese estilo este y diciendo pues sí es cierto sí se puede y como 10 años después Trudinger que es un analista le echa un ojo al paper de Yamabe y dice no aquí hay un error fundamental y el error ¿cuál era? que Yamabe lo estaba tratando como si el exponente fuera su crítico como si tuviera compacidad y no había compacidad entonces Trudinger lo que dice es ciertos casos de lo que probó Yamabe sí son correctos pero el problema en general pues no no está resuelto y entonces otros 10 años después aparece un francés Thierry Aubin y lo que prueba este cuate es que ciertos casos que lo que ya entonces se llamaba el problema de Yamabe el problema el problema de Yamabe tenía una respuesta afirmativa cuando la variedad tenía dimensión mayor o igual que 6 y no era conformemente localmente plana y luego ya otro bonche de años después finalmente Richard Schoen resuelve el problema pues para los casos faltantes entonces fue un problema que le dio de comer a los matemáticos pues durante 25 años es un problema delicado que ahora ya está resuelto ahora si ya se sabe que eso que decía Yamabe pues su boca fue de profetas y era cierto ¿no? pero la demostración que dio Yamabe original no era cierta ¿por qué? porque estaba este detalle de la falta de compacidad que no vio Yamabe ¿ok? o sea lo que les quiero decir es que esto tiene uff todavía un montón de cosas por delante que son divertidísimas interesantísimas y donde entran todas las matemáticas que se les puedan ocurrir les estoy hablando de problemas de la física matemática les estoy hablando de problemas de geometría les estoy hablando de teorías de todos los estilos matemáticas topología análisis en fin lo que ustedes quieran todo entra aquí entonces la moraleja del cuento es que tenemos que saber muchas matemáticas y de todas no nos podemos quedar en un cachito de las matemáticas porque entonces ya no somos matemáticos del siglo XXI sino prehistóricos y bueno yo sí pero pues ustedes ya no se valen bueno pues muchas gracias gracias ¿alcuna pregunta? bueno si no siempre es posible que se acerque la monica ya no porque ya me voy pero me mandan un email y contesto el segundo problema menciona que la función es invariante de traslaciones también invariante ante este y ante transformaciones de modos sí este supóngase que yo pudiera encontrar la solución en una curva yo podría trasladar esa curva y obtener la solución en todo el espacio a ver lo que a ver si entiendo lo que tú me estás diciendo a ver una cosa que tú necesitas es que cuando cuando quieres poner ese tipo de restricciones necesitas que tu problema se comporte bien o sea por ejemplo en este caso ¿verdad? uno podría buscar soluciones que son constantes en esferas soluciones radiales y con respecto a eso tu funcional se va a comportar bien pero tú necesitas que tu funcional resulte ser invariante ¿ves? o sea que se comporta entonces si no es no es enchílame otra pues ¿no? pero allí allí en este en las notas puse varios varias referencias donde le puedes echar un ojo a lo que sigue pues ¿no? si te interesa ¿sale? gracias ahora sí dime aprovechando las notas puso sobre el trema de Kondrashoff p entre 1 y 2 estrella ah sí porque claro si P o sea si esto está contenido en L5 está contenido en L1 porque tu dominio es acotado ¿verdad? ¿sí? sí se vale aquí el 2 el 2 juega un papel en la geometría de la gráfica ¿verdad? que necesito que P sea mayor que 2 para que mi gráfica se comporte como yo quiero por eso aparece este 2 aquí y porque quiero que sea no lineal el problema ok sí hay variaciones es del problema de Yamabe en distintos contextos o sea por ejemplo se trabaja mucho en el espacio perbólico pues ¿no? pero pero este sí y se trabaja también con este tipo de métodos pues o sea es todo eso tiene sentido el que está bien trabajado es en una variedad cerrada ¿no? ese se sabe que siempre tiene solución y luego pues hay que ver en variedades con frontera y hay que ver si como tú dices trabajas con otro tipo de métricas en fin si hay variaciones del problema de Yamabe que se estudian pues ¿no? ¿sí? ¿no? si no pues le agradecemos a mí por su bendecido curso aplausos aplausos aplausos